¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús 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 La sangre La sangre de Jesús ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús La sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús Solo de Jesús La sangre Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús La sangre Solo de Jesús Dios La sangre Que limpia todo mal No hay otro manantial 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 Que la nieve Eres limpio En la sangre Eficaz Cristo ofrece Uy pureza y poder O acude a la cruz de Jesús En la fuente eres que limpiará tu ser O acude a su sangre fijas Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre fijas Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que murió Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, 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 sin igual poder En Jesús y murió Quieres ser libre de orgullo y pasión Sin igual poder En la sangre que murió En la sangre que murió En la sangre que murió ¡Suscríbete al canal!